Para amplificar una fracción tenemos que multiplicar a ambos números de la fracción, empezaremos acá, amplificar por 2, la palabra amplificar significa multiplicar este número por estos dos números de la fracción, así que 2 por 9, no más bien 2 por 2, 4 y debajo recién 2 por 9, 18. Ahora amplificar por 3, la misma idea, 3 por 2, 6, debajo 3 por 9, 27, acá igual 4 por el de arriba, 4 por 2, acá 8 y 4 por 9, 36 y así podemos amplificar por cualquier número.